¡Buenas a todos amigos! Estamos de nuevo con State of the Kai En esta ocasión tenemos a Jeremy y vamos con nuestra parejita Porque tenemos una misión concretamente con este tío, ¿vale? Nos han avisado de que, bueno, como ya vimos en el capítulo anterior Tenemos... ¿Medicamentos? Ah, vale, nuestro Tenemos exactamente... O sea, estamos aquí, pues aquí Han robado y nos han pedido ayuda, ¿vale? Dice que les han robado Entonces, bueno, pues son supervivientes, nos han llamado por radio Y si cambio de personaje, se me quita... Se me cancela la misión Así que casi estoy medio obligado a hacer la misión Así que vamos a montar en el coche He puesto... Me llevo aquí a la compañera porque he puesto a los otros dos Al dormitorio principal, te daba media hora Y básicamente es en... En repararlo, ¿vale? Repararlo pues para que le suba la moral, puedan dormir mejor Descanse y todo sea más guay Y necesito encontrar medicamentos ¿Por qué te...? Ponte de copiloto Bueno, en fin, no discutamos Como me gusta el coche, como me gusta el coche Así que vamos a encontrar la carretera Los coches se van destrozando, por cierto También te lo digo Vale... ¿Qué haces? ¿De dónde sales tú? Tranquilo Ojo A ver, a ver A ver, que se están viniendo arriba Ahí, ya No dan Nada Vale Bueno, en fin Vale, vamos a... Vale, es que claro, el coche hace ruido Y el coche al hacer ruido Atrae a zombies Es lo que tiene Pero mira, encontro la salida Gracias a zombies Vale, un poquito para adelante Ahora para la izquierda Ahora, ahora Ahí, cogemos velocidad Sí, señor Vale Pues seguimos Vamos a seguir la carretera tan tranquilamente Vamos a ir a ese caminito de vallas Para que no nos perdamos Mira cómo abre la puerta el tío aposta Para enchufarle ¡Pam! Ahora era para la izquierda Si no recuerdo Vale, allí lo tenemos Muy bien Muy bien Bueno, pues con el coche Tengo bastante gasoil O sea que si cuidamos un poquito el coche No nos va mal Espero que no nos lo roben También te lo digo Vamos a ir por la izquierda Un camión de bomberos Qué buen rollo Estoy yendo para la izquierda Pero... Pero no Es justo para el otro lado Como giro, eh Qué increíble ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh, gordito! Dios, se le he reventado Me tengo ya el capo loco No sé si reventarles O ir esquivándoles O sea, porque me están dejando el coche fino, fino ¡Ahí va! Lado izquierdo Mira cómo corren los zombies Me gusta ver los zombies, eh Las personas de ¡Ay, que me pillas! ¡Ay, que me pillas! Me estoy yendo a Mordor También te lo digo, eh Por favor, pista Estamos en... Tan fiel Qué bonito Dios, esto no puede hacer más ruido, ¿no? Ojo Hola Con el coche ¿Qué pasa, cracks? Bueno, espera ¿Rick? No será Rick el de la serie, ¿no? Venga, herramientas para mí A ver, pero vamos a encargarnos de este que viene ¿Por qué saltas? ¿Pero por qué? Ahí Venga, muy bien ¡Ay! Demostradme lo que valéis Eso es Bueno, vamos a ver Cindy ¿Y tú quién eres? Florea Tenía que venir aquí, ¿no? Florea Vale, os han robado ¿Y qué? Nos atacaron y nos robaron Irieron a mi camarada ¿Nos ayudas a recuperar nuestros medicamentos? ¿Medicamentos? Hombre, si los compartimos Primero intentemos hablando No tiene sentido usar la violencia si no es necesario Agregar a Cindy como seguidor No tomaré ningún riesgo innecesario Debemos dar un golpe certero y rápido Vamos a hablar ¿Quién está dando golpe por ahí? ¡Oh! Espera, espera, espera Que esto me encanta ¡Au! Ahí, la bota del 45 en la cara Eh... Por cierto, el tío sigue tocado Pero como veis Abraos puertas como si no hubiese un mañana A ver, calmaos ¿Y tú qué, crack? ¿Tú no te vienes? Vale, pues nada Del tirón Vamos a buscar cosas aquí ¿No? De husmear O ni nada más ¡Aaah! Aquí hay cosas de buscar Sí, he hecho un poco de ruido No pasa nada, hombre Somos un montón Vosotros defendéis Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? Recursos Lo guardo en el coche ahora Sin problemas Vamos a guardar muchas cosas en el coche Dinamismo Ahora empieza a subir el dinamismo No veo nada más, ¿no? Así a volte pronto Una pregunta ¿Seguro que puedes Quedarte tú solo aquí? Bueno, vamos a ir ¿Dónde tenemos que ir a todo esto? Vale, a ver Por partes Aguacil Vale, tenemos que ir aquí Vale, tenemos que ir hasta arriba Perfecto Un grupo de ladrones Complicados Vale, vamos a dejarlo en complicados Así que vamos a ir para arriba Oye, ojo ¿Qué haces? Hombre, salte aquí ¡Hombre! Baja Asqueroso ¡Ah! Te lo toco las puertas Mira, mira Abanico Pobre mía Cómo me reviento, eh Vamos a ir por otro lado Porque creo que es un poquito más rápido ¿Cómo gira esto? ¿Cómo gira? Tengo que buscar a alguien Que me repare este coche Oh, me huele al coche Ojo Ojo ¿Cómo corre este, loco? Yo sé por qué corre tanto Al loro que ya hay zombies Que corren un huevo, eh Se pone la cosa tensa Bueno, vamos a volver A nuestra zona neutral Vale, le llevamos encima Me está frenando Ahora ya El coche está en la mierda, eh También te lo digo Dios, todo lo que había ahí de Sácar Vale, ahí lo tenemos ya 300 metros Vamos a gastar un poquito más de gasolina Me va a dar para llegar Luego ya veremos lo que hacemos Ahora, chavales Hemos llegado Lo ha esquivado, ¿no? Que estoy mirando cosas de mirar Dame un segundo Que quiero guardar aquí en el maletero Cosas, hombre Ahí, por lo menos eso Vale, ya está Se guarda lo que más pesa Que es lo que más me convenía Ahora a mí Uh, sigo contagiado Verdad, no le curamos Loco Pues no pasa nada Vale Mochilas llevo Para aburrir Vamos a hacer una cosa Antes de hablar con ellos Vamos a quitarlo de todo Vale Vamos a por otra mochila Así soy yo El mochilero Volución Venga, otro más Del tirón La próxima vez voy a aparcar Con el este Un poquito más cerca Porque es que van Ahí lo tenemos A ver, más mochilas ¿Tenéis más mochilas? Que soy el mochilero Oiga Ha llegado el mochilero A su domicilio Gasolina ¿Puedo echar gasolina Al cutrecoche este? Necesito una lata, ¿no? Claro ¿Cómo no? Madre mía No va a ir el coche cargado ¿Sabes? Como para que me deje El coche tirado Con todo lo que le estoy metiendo Madre mía, niño Me ha gastado Madre mía Otra mochila Madre mía La que me llevo de aquí ¿Qué haces? ¿Ves? Al cutremóvil Que te reviento Ya lo has visto A tope Bueno, a ver Ya Eso Limpia la zona ¿Ya? ¿Todos contentos? Uh, arriba no he mirado Lo mismo arriba Hay cosas Bueno, vamos a dejarlo así Que hemos venido A hablar Cris Contornado Voy a hablar contornado Los machacapuertas No tengo nada que decirte Jesse es quien habla Por nuestro grupo Ah, de acuerdo Vale, perdón, eh Perdón Cris Sammy Jesse Hola Hola Hola, crack A ver Seguramente viniste aquí Por nuestros medicamentos Olvídalo Nos quedaremos con ellos Si entrega los medicamentos Que tomaste Podemos olvidar lo sucedido Intenta hacer las paces Con los machacapuertas Sabemos que robaron los medicamentos Entréguelos Y váyanse de la ciudad Amenazas a los... Vamos a ver Con tranquilidad ¿Vale? Somos poquitos Y hay que intentar sobrevivir Ya está ¿Así? ¿Qué fácil? Adiós A ver No quiero No quiero hablar con él Quiero recogerlo Eh, eh Vale Del tirón ¿Cómo? ¡Ojo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Loco ¿A quién se han cargado? Ah, se han cargado a la otra Tú estás viva, ¿no? Menos mal ¡Olo, lo que se acaba de liar aquí, loco! O sea, me ha dado los medicamentos Y se... Y se lía ¡Oy, oy, 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 oy! La que me acaba de liar No, ya casi se nos termina No, que no tenemos ¡Ojo! ¡Ojo, qué buena es esa! Me llevo el rifle Me llevo el hacha A ver Sammy Es hora de que transporte ¿Lo puedo cambiarlo? ¿En serio? ¿Pero si ya? ¿Nos hemos cargado a todos? A ver Vamos a ver Vamos a ver Porque me estoy poniendo de eso Me estoy poniendo tenso ¿Cómo puedo yo...? Es que todo me vale Todo me vale Vamos a quitar tornillos, ¿vale? A ver, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Uf, es que a ver ¿Cómo me llevo yo todo el luteo este, sabes? ¿Hay algún coche cerca? ¿Que no sea el mío? No hay ningún coche cerca, ¿no? ¡Madre mía! Es que no se me puede dar Todo este luteo Así, del tirón Vamos a ver Vale Es que no puedo cambiarla a ella No le puedo decir Vamos Ya estamos, tronco Ya estamos A ver, a ver Otra mochila Es que todo me interesa, loco A ver Tiro esto Cojo la mochila de 8 Vale ¿Qué haces? Baja, hombre, baja O sea, casi no Tengo de medicamentos cogida Vale, 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 vale Y aquí hay otra de medicamentos Pero no puedo cogerla, claro Tengo otra mochila de 8 Una ametralladora, loco Se han cargado a la pobre muchacha Otra mochila de 8 A ver, ¿por dónde viene? Dios, la ha cargado de una loca ¿Nada? Pues vámonos Vale, voy a dejar el lugar marcado Me voy a casa Y volvemos Espero que me llegue, ¿eh? Porque tengo la gasolina Justa para no llegar No llego ¡Ja! Tengo que ir a por gasolina ¿Dices en serio? En serio Pues nada Vuelvo a casa Dejo lo mío ¿Esta casa también es mía? Ya no puedo reclutar Reclutar Para tu comunidad Esto disolverá a los miembros Que queden de los Subrimientes solitarios Se supone que sí, ¿no? ¿Está ella sola? Vale, vale De momento que se venga a la casa Y esta casa La tengo que... Vale Venga, vamos a llegar a la casa Vamos a dejar todos los medicamentos Todo Estoy en la mierda Tiene un sueño que no puede con él Está cansado Le duele todo Vámonos de aquí Venga, que ya estamos llegando Crack Aguanta un poquito más Si es que no te puedo soltar Que yo te soltaba Créeme De verdad Que yo te soltaba Pero si es que no puedo Voy a dejar los medicamentos Para que la gente Este un poquito más contenta Vamos, crack ¡Vamos! ¡Tú puedes! Vale, medicamentos Ahí a tope Venga, vamos a por el coche ¡Uf! Y tengo que bajar hasta abajo A darle las malas noticias Al otro, ¿sabes? O sea, tengo que hacer Un pirulo De Cami Vamos Y si puedo encontrar Otro coche por el camino Mejor Casi Que lo mismo, ¿no? ¿Cómo está el coche, loco? Vale, voy a hacer una cosa Voy a coger el coche de policía Con el que vinimos Mira, mira, mira Con el escudo Si ahora mismo Este tío del escudo Me ataca Puedo tener problemas, ¿eh? Ahí lo dejo ¿En serio, tío? O sea, que nos van a atacar Ahora mismo Pues no es el mejor momento Ya te lo digo yo Sentido común al máximo Subamos sentido común Mejora velocidad Que permite las habilidades Bla, 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 bla Vale, vale A ver Quítate el cartel Que no veo Sigilo Movimiento sigiloso más rápido Interacciones más silenciosas Y visibilidad reducida Para los enemigos Que no veo lo de arriba Aumenta la capacidad de carga Especialmente de artículos consumibles Podría ser un crack De la lucha Pero Vamos a llevar Más cosas Somos cosas de llevar ¿Qué me ha dado ahora? La lucha Vamos a tope Luchador a tope Diosquito de Voy a ser un killer Una mula de carga Y un killer A ver Restablecer Vale Con toda la calma del mundo Porque además Este tendrá que tener Un maletero más amplio Digo yo, ¿no? Por cierto Este tengo que curarle Vale Me voy a guardar la otra Bueno Un hueco más Tampoco es demasiado Vale Vamos a ver Montamos en el coche Eso sí Está menos en la mierda No se han abierto las puertas ¿Por qué no se han abierto las puertas? A ver Cúbreme Mientras hago El traspaso de cosas Cúbreme Cúbreme Ahí ¿Puedes, no? Sí, vale Estaba yo preocupado Por ti, cariño Vale, vale Vale Dale Isami Dale Isami Es que no me acuerdo Venga Tiene un hueco más O sea Que tampoco Eh, quito Madre mía Madre mía Tenemos que hacer un viaje largo ahora Tenemos que bajar abajo Decirle al tío Que su mujer Su novia O lo que quiera que sea La ha palmao ¿Vale? De un tiraco Sin más A la próxima Me voy a andar yo con ojos Si en el fondo tenías tu razón Me de Cuando cogía esta Antes de De empezar la misión Me decía que no creía Que debiéramos de De tener que ir a lo suave ¿Sabes? Ella decía que fuéramos a A reventarles Vale Vámonos aquí Vale Estamos en timer field Era aquí la primera a la izquierda Voy a dejar el coche fuera Tenía la pipa recargada ¿Verdad? Si Vamos a hablar con este hombre Madre mía La que se nos ha liado Loco Ni te lo crees No veo a Cindy contigo ¿Qué sucedió? Lo siento Él no lo logró Él Bueno, era ella No lo logró Pero encontré tus medicamentos Sé que es duro Si necesitas un nuevo hogar Podrías Venir a vivir con nosotros ¿Otro de jardinería? ¿En serio, tío? ¿Otro? A ver Mientras me lo pienso Mientras le reviento Me lo pienso Oh, me gusta hacer La técnica de la puerta ¿Eh? No tendrá rampa Para subir Que viene por la puerta Este está La mierda Tiene casi resistencia ya Mira Es que me sabe mal Lo vamos a reclutar Venga, va Venga, va Floreado Va Vente Si, donde comen cuatro Lo mismo no llegará a comer cinco Pues venga Ya puedo cambiar de personaje ¿Eh? ¿Sí? ¡Uh! Que llevas tú encima Una mochila Un hacha Un tal Venga, vale Vamos a la Sammy Avanzamos ¿Por qué se va así, hombre? Vale Ha iniciado Vale, vale ¿La Lindsay? ¿Quién es la Lindsay? ¿Esta? Ha empezado Por la baja de moral A ver Vale, vamos a ver Vamos a recuperar los medicamentos Es decir, hay que ir para arriba Debería de De lutear esto Pero claro Es que, a ver Bueno, vamos a ver Vamos a volver aquí Vamos a coger Los medicamentos Vamos a limpiar Esta zona Y después nos volvemos a casa Y vamos a ver Qué es lo que ocurre en casa Porque la base Me pone aquí Comunidad Mapa No me pone lo que tengo Vale Por la necesidad de medicamentos Y esas cosas Que aquí la gente Se puede liar a tiros Pasa nada Si yo una vez que lo sepa ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo más! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué era eso? ¿Qué ha atropellado? Si les tengo a todos en la mierda Bueno, ya que estamos Gasolina, eso me viene bien ¿Por qué? Porque la otra lata de gasolina La tenía el otro tío Vale, he atropellado aquí algo Y ha hecho que reviente, loco Sin resistencia Le pegamos sin resistencia Tú no te preocupes Ahí Venga Vale, vámonos Madre mía Madre mía la que me está Por cierto, cúrate No Come no Cúrate Madre mía Estamos todos en la mierda, eh Estamos hecho polvo Vámonos, crack ¿Qué haces? ¿Por qué te agachas? Quiero que entres a conducir Gracias Mira, ha llegado la otra casa Y esa que ha liado ¿Qué has liado? Muchacha, que ha liado Muchacha, que ha liado Bueno, por aquí abajo Le he liado Le he liado Le he liado No le he liado Vale, estamos en pie Estamos en pie Vale, vamos para arriba Vamos rápido a coger los medicamentos Madre mía la que estoy liando Con el coche Bueno, en fin Vamos a lo que vamos Aquí pone como que hay Bueno, en fin No Oh Dios Ahí va, perdone A ver Abre, cierra, puerta Abre, cierra Abre, cierra Abre, cierra Deja la abierta Deja la abierta ¿Podrías con la puerta abierta? ¿Y con tu sitio de lado? Soy un crack Cuando cierras la hay Corre más Vale Seguimos Con todo por recoger ¿No? Vale, vale Guay, guay A ver No sé cómo estás en la mierda O cómo de cuánto estás en la mierda Pero hay que recoger todo esto Quieto, quieto A ver Por cierto Aquí está el cuerpo de tu mujer No sé Por si quieres echarle un vistazo ¿Sabes? A tú no ¡Ey! Lo tengo Ahí tienes a tu mujer Por cierto Tu mujer o tu novia O lo que sea I'm gonna need a lighter load soon I'm not gonna fit Vale Bueno ¿Están mal? Ojo que no vacíen las mochilas Que cagada Bueno, no pasa nada Porque puedo coger una cosa más Con esta Es que están todos en la mierda O sea, necesitan descansar Como si no hubiese un mañana ¿Tú qué más tienes? La ametralladora Vale Y ahora cambiamos aquí al colega Vemos cómo estás Creo que estás Pocho no lo siguiente Ahí tienes a tu mujer Crack Por cierto Si te equipas la de ocho Entrarán más cosas, ¿no? Y con la otra Puedo haber hecho lo mismo Pero bueno Creo que ya está todo Ya hemos recogido todos Vamos a hablar con Sammy No decimos nada a Sammy Y nos vamos para casa ¡Hala! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Espera Vamos a hacer una cosa Antes de irnos Bueno, pues sal del vehículo ¡Hala! O sea, yo lo sujeto Y ella lo empala ¡Oh, qué bonito! Eso no me lo esperaba Vale, sí, sí, sí Ahora vamos a resolver Los problemas de todo Cristo ¿Vale? Con calma A ver, Sammy ¿Qué íbamos a hacer? Ah, sí Rellena ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hacéis cosas raras? Rellena el vehículo Anda Vamos a echarle gasofa Que si no, no llegamos a casa Y eso que la Y tiene que estar la casa aquí al lado ¿Sabes? Pero bueno, pues acaso Eh, eh Era aparcado ¡Epa! Ahí lo tiene Pero ¿Por qué? ¿Por qué siempre me da con la puerta? Vale, aquí hay un montón de cosas, ¿no? Vale, vamos a Vamos a A descansar Porque están todos en la mierda Es que ni empujo a la puerta De lo cansados que están Vale, vamos a ver Eso es Bueno, vamos a dejarlo aquí Están todos en la mierda Intentaré recuperarles Sanarles Cogeré más medicamentos Hablaré con ellos Yo que sé Haré cosas Haré cosas de hacer cosas Porque es que están todos en la mierda Pero en la mierda Pura Así que bueno Espero que os haya gustado Y en el próximo Bajaremos Ayudaremos a otro Bajaremos A los de aquí abajo Estos que están aquí al lado A este y a este Estos no sé quiénes son Horda errante Cuidado Una horda a tres zombies Cuidado la horda, eh Ya verás Cuando venga una horda Y ponga ahí 57 Y digas tú ¡Buf! Flipa Vale Vendremos al corral Lo limpiaremos Limpiaremos toda esta zona De hecho Limpiaré esta zona Y grabaré Para limpiar estas dos Tranquilamente Seguramente Esta también Baj Hay que ampliar Hay que ampliar Ya hemos viajado mucho Hay que ampliar Hay que buscar Una interrogación En el mapa Me han dicho antes No sé En fin Muchas cosas Que iremos viendo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Joder Veremos si acabamos en la mierda O no Adiós Chao Chao